Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en el porreno 10. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes abrimos la pestaña más abajo acerca del dispositivo, es una de las últimas de aquí. Y luego aquí buscamos la opción Versión, la pulsamos y aquí pulsamos varias veces Número de compilación. Y lo hacemos hasta que aparezca en la pantalla esta información que ya somos un desarrollador. Ahora pulsamos atrás una vez, dos veces perdón, y abrimos aquí la pestaña Ajustes adicionales, es también una de las últimas de la lista. Y las opciones para desarrolladores se encuentran ahora aquí más abajo, la penúltima opción. Aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también puedes desactivarlas si no quieres usarlas en un clic. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario de abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias. Gracias.